Voy a intentar sacar brevemente conclusiones de la reunión. Creo que ha quedado claro, se ha confirmado que, en el caso de algunos Estados miembros, el seguimiento y la aplicación de la ley, las autoridades de aplicación de la ley y la cooperación es complicada y la cooperación es insuficiente. Esto tiene que cambiar, es obvio. Hay llamamientos para un sistema centralizado de la Unión Europea. Algunos favorecerían una FIU a nivel europeo, otros no. Se ha propuesto también crear una Autoridad de Supervisión Única Europea para el blanqueo de capitales. Y luego otro tema son los casos de los bancos que hemos hablado hoy con los indicadores financieros utilizados por las autoridades de supervisión para evaluar los bancos y la responsabilidad en cuestión. Y esto no siempre permite identificar riesgos de blanqueo, quizá con la excepción de los depósitos de no residentes, que se habló en el caso de Letonia. Así que, bueno, mirar estos indicadores, a lo mejor, desde un punto de vista amplio, puede ser útil. Se ha hablado también de un enfoque centralizado europeo, algo que tiene un respaldo amplio, algo que para algunos es adecuado, para algunos es muy tarde, pero esperemos que haya acción a nivel europeo y esperemos que nuestro informe final de esta comisión contribuya en este sentido. Gracias por ver el video.